Les damos a todos la bienvenida a este segundo día de trabajo. Ahora damos inicio a la conferencia de Experiencias Internacionales de Evaluación de Modelos 1 a 1, Enfoque, Aspectos Metodológicos y Resultados. Les damos entonces la bienvenida a Cecilia Marconi, licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de Montevideo. Ella es responsable del Departamento de Monitoreo y Evaluación del Plan CEIBAL. A Zaira Pinto, licenciada en Geografía, especialista en Gestión de Proyectos y en Sistemas de Información Geográfica y Ambiente. Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Tecnologías de Información como Jefa de Proyectos Canaima Educativo y Sistemas de Información Geográfica e Infraestructura de Datos Espaciales. También la acompaña María Ángela González, que trabaja en la dirección del proyecto en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela. Javier Arduán, licenciado en Psicología de la Universidad de Concepción, Chile, con estudios de maestría en Psicología Social en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente coordinador del área de evaluación y seguimiento del programa Conectar Igualdad. Y modera la mesa, Laura Márez Serra, secretaria de RELPE, Red Latinoamericana de Portales Educativos, asesora del Gerente General de Educar a Sociedad del Estado, presidente del capítulo Desarrollo Digital para la Educación de ELAC 2015, dependiente de la CEPAL. Y tenemos además a John Jairo Briseño, que está trabajando en Computadores para Educar del programa del Ministerio de TIC de Colombia. John Jairo es licenciado en Química por la Universidad Pedagógica Nacional, magister en Educación por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba y doctor en Investigación Educativa de la Universidad de Granada, España. Asesor de Computadores para Educar, donde contribuyó a formular la Estrategia Nacional de Formación de Profesores en TIC y Referentes de Competencias Docentes TIC para el país. Asimismo, contribuyó en la definición de política en educación para la sostenibilidad de Antioquía con el modelo área educada. De esta manera, su investigación ha estado relacionada con la formación del profesorado colombiano en activo, de segundo y tercer ciclo y la generación de política educativa. Otras áreas de interés son educación en museos de ciencia y formación de profesores en enseñanza de ciencias. Los dejo entonces con Cecilia Marconi, que va a iniciar con la presentación del Plan CEIBAL. Muchas gracias. Buenos días a todos. Se escucha bien ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir esta mesa con los compañeros de la región, intercambiando nuestras experiencias. Bueno, en esta hermosa pero desafiante tarea de lo que es evaluar los modelos uno a uno. Yo voy a presentar la experiencia nuestra de Plan CEIBAL en Uruguay. Antes de meterme de lleno en lo que es evaluación y monitoreo, voy a hacer una presentación breve de la etapa actual de Plan CEIBAL. Creo que vale la pena tomarnos unos minutos para contarles un poco en qué está la intervención de Plan CEIBAL, así de forma de ser más eficiente a la hora de hablar de la evaluación. Voy a contarles un poquito en qué está el Plan CEIBAL. Plan CEIBAL, como saben ustedes, o capaz que no, arrancó en 2007 en una intervención piloto en un departamento de Florida. En 2008 distribuimos las laptops a todo el interior del país en educación primaria. En 2009 cubrimos Montevideo y Canelones, que es donde se concentra la mayor matrícula de la educación pública. En 2010 ya extendimos la distribución a educación media. Y al día de hoy estamos, digamos, al 100% cubiertos en lo que es educación inicial, 4 y 5 años, educación primaria y educación media básica, es decir, ciclo básico. Eso implica que el número de beneficiarios, es decir, beneficiarios directos, los que tienen laptops en el marco de modelo 1 a 1, alcanzan los 607.000 beneficiarios, 560.000 aproximadamente alumnos y 47.000 docentes. En educación inicial tenemos una metodología un poco diferente en el cual las máquinas quedan en el aula, no son de propiedad de los niños y además tenemos otra metodología que es brindar máquinas a los centros educativos para la biblioteca de forma de apoyo cuando hay máquinas faltantes en el aula, como buscando alternativas faltantes o por niveles de rotura para que puedan tener la disposición de los recursos los docentes. En lo que tiene que ver con el presupuesto de CEIBAL 2013, ustedes saben que son fondos públicos, es una política pública impulsada por el presidente del momento, doctor Tabaré Vázquez, forma parte del gasto público en educación, eso ha tenido bastante controversia dentro de las discusiones en Uruguay, sobre todo por las tensiones que siempre hay entre los recursos escasos, los fondos públicos y el fin de los mismos, pero por ley de presupuesto contamos algo así como 1.136 millones de pesos corrientes al 2013, eso implica un 2,13 del gasto público en educación y un 0,1% del PBI, un poco nomás para que tengan un dimensionamiento de lo que implica los recursos financieros destinados al plan CEIBAL. Eso también para nosotros presenta un gran desafío en cuanto a que el presupuesto es limitado y es fijo por presupuesto nacional y cada vez más son más los beneficiarios que se incorporan al plan y cada vez más son los servicios que el plan brinda a la población, entonces estamos en una fase de hacer más que eficiente el uso de los recursos que disponemos, que ponemos al servicio del sistema educativo. Estos beneficiarios y este presupuesto implica una inversión anual por beneficiario de 91,3 dólares, eso es lo que se nos estaría costando a nivel de beneficiario. Ahora les traje para compartir con ustedes, que creo que lo va a contar mejor que yo, es un breve videito de 4 minutos sobre la evolución del plan CEIBAL y las diferentes fases sobre las cuales en la parte de evaluación me voy a detener en ellas. Gracias al programa de sacar fotos. La fase 1 de la evolución es la era de las máquinas. La gran prioridad es la distribución masiva y universal de las XO. El país se tensa en ese esfuerzo y festeja la conquista de cada nuevo territorio. Los laptops de CEIBAL deben llegar a todos lados, no importa qué tan alejado ni qué tan inaccesible. El impulso no cesa con los años. Los adolescentes de enseñanza media se incorporan al proceso y cada uno recibe su laptop. Hoy hay más de 600.000 usuarios, cada uno con su propia máquina. Para niños y adolescentes, lo digital es parte de su cultura cotidiana y algunos han desarrollado sorprendentes habilidades de programación. Con computadoras para todos y variedad de software educativo, se daba un gran paso en la formación y en el estímulo de la inteligencia. Pero siempre estuvo claro que lo más importante de las pequeñas máquinas eran sus antenas. Porque allí reside la capacidad de conectarse a los infinitos recursos de Internet. Esa tarea fue otro de los grandes desafíos de CEIBAL. Se instaló conexión a Internet en cada escuela y en cada liceo de enseñanza secundaria y se distribuyó la señal inalámbrica rincón por rincón. También se llevó la señal a lugares públicos y abiertos para que los estudiantes pudieran conectarse cualquier día a cualquier hora. La era del empoderamiento docente. Computadoras para todos. Software educativo. Conectividad de banda ancha. Los recursos están ahí, pero ¿se usan? Nuestras propias investigaciones nos dicen en algunos casos sí. Y que en otros, los laptops duermen en los pupitres. Es el compromiso y la dedicación de los educadores lo que impulsa o retrasa el proceso. Por eso, entrenar y motivar a los docentes fue desde siempre un desafío relevante para el Plan CEIBAL. Se dictaron cursos en todo el territorio y se entrenó a maestros para que pudieran asistir a sus colegas en el manejo de los recursos. También se generaron ámbitos de encuentro para que los educadores pudieran contarse los unos a los otros sus experiencias exitosas. La era de los sistemas. ¿Qué son los sistemas? Digamos que son un intento de multiplicar la presencia, el tiempo y la dedicación de maestros y profesores. Educadores con superpoderes. Para eso son los sistemas. Sistema de aula virtual. Para que el docente prepare las clases, organice los recursos y siga a sus alumnos uno por uno. Sistema de biblioteca. Digitalización de muchos libros de texto y de lecturas recomendadas. Sistema de matemáticas. Permite plantear ejercicios escalón por escalón por escalón. Es un maestro con el superpoder de la paciencia, que corrige una y otra vez incansablemente. Sistema de inglés. Toman un maestro, que también quiere aprender, y lo rodean con experientes profesores, ubicados a distancia, en el país o en el extranjero, y con un software en red que va administrando los progresos. Ese era un poco... la evolución que ha tenido el plan Seibal y dónde nos encontramos ahora, sobre lo cual ahora en el recorrer de la presentación me voy a detener en algunas de las fases. En lo que tiene que ver con el enfoque y la metodología de la evaluación, nosotros en esa primera fase, digamos, que estuvo abocada a la distribución y disponibilidad de la conectividad en los centros, la primera etapa se centró en describir justamente en qué manera, y era uno de los objetivos del plan Seibal, contribuía a disminuir la brecha digital y a promover la inclusión social, ¿verdad? No solo como una mera, una dimensión solo de acceso a los dispositivos, sino también considerando la inclusión digital con el problema multidimensional que implica, ¿verdad? Básicamente eso fue enfocado en la primera etapa de evaluación, el departamento de Montería de Evaluación nació prácticamente con el plan Seibal desde el 2008, y bueno, se empezó a relevar datos, sobre todo en lo que tiene que ver con fuentes secundarias, que después me voy a detener un poquito en eso, en mirar justamente cómo estábamos cumpliendo este objetivo, uno de los roles de la evaluación, ¿verdad? Otro de los enfoques que el departamento lleva adelante tiene que ver con la evaluación de los procesos, evaluación de los propios procesos del plan Seibal, en lo que tiene que ver con los principales componentes del plan, es decir, en lo que tiene que ver con el acceso y la distribución de las máquinas, en el acceso y disponibilidad de la conectividad, en las acciones que se brindan a la población. Que eso es una tarea básicamente de monitoreo y seguimiento. Asimismo tratamos siempre de relevar experiencias innovadoras y buenas prácticas. Ayer Francesi a partir de una pregunta decía, bueno, ¿cómo identificamos las buenas prácticas desde el punto de vista metodológico? Y ahí básicamente son estudios cualitativos de observaciones directas de aula. Y después, por último, tenemos obviamente el enfoque de resultados y de impactos. Y bueno, ahí desde Seibal tenemos una visión de cómo la disposición, de qué manera, digamos, la disposición que hacemos de los recursos TIC en el sistema educativo está contribuyendo o ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza pública en Uruguay. Ese es el fin último del Plan Seibal. Y básicamente tenemos como una visión de la tecnología al servicio de la educación. Es decir, el Plan Seibal no tiene, como nosotros lo concibimos en Uruguay, no tiene un fin en sí mismo, sino más que ser un soporte para potenciar, apalancar la calidad educativa del sistema público que se ha venido deteriorando durante estos últimos años, que sí tenemos una migración del sistema público al sistema privado, donde todavía tenemos altas tasas de repetición y en niveles de aprendizaje también nuestros desempeños no han sido buenos en los últimos años. Entonces, ese es el principal fin del Plan Seibal, de poder contribuir a la educación. Bien, ¿cuáles son nuestras técnicas utilizadas? Utilizamos técnicas cuantitativas, pero combinadas con técnicas cualitativas. Ayer en la conferencia francesa quedó claro que, digamos, entender estos procesos no alcanza con hacer encuestas o tener el dato cuantitativo. Hay que entender los procesos, hay que entender lo que está pasando en el aula, hay que entender las demandas, hay que entender cuáles son las limitaciones de los docentes, cuáles son sus barreras para apropiarse de la tecnología. En lo que tienen que ver con las técnicas cuantitativas, nosotros sí, obviamente tenemos generación de fuentes de datos primarios a través de encuestas y a través de los propios sistemas, de estos que ustedes veían, los sistemas de las plataformas, los sistemas de registro de los alumnos, que son más de datos de corte objetivos. Y además, análisis de fuentes secundarias. Dentro de las técnicas cualitativas, lo que hemos realizado son realización de entrevistas y de grupos de discusión. Y también el Plan Ceibal ha fomentado la investigación académica, haciendo llamados a la presentación de estudios, de proyectos de investigación sobre el Plan Ceibal, dirigido a iniciativas innovadoras. Nosotros, como trabajamos desde evaluación y monitoreo en el Plan Ceibal, trabajamos en conjunto y de manera muy fuertemente relacionada con la Universidad de la República y con institutos de evaluación educativa. Creemos que así es como debemos avanzar, pensando todos en conjunto y cada uno aportando sus conocimientos. El departamento nuestro es un departamento relativamente chico, es multidisciplinario, integrado por estadísticos, sociólogos, economistas, pero que bueno, que hay esta tarea de evaluación, es un gran desafío y nosotros no tenemos la competencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Trabajamos con el Instituto de Estadística, con el INE, con el INED, con la Dirección de Investigación y Estadística Educativa de la ANEP, que es la división que se encarga de realizar las pruebas PISA y las pruebas de aprendizaje estandarizadas en el país, la Facultad de Ciencias Sociales con Observatic, la Facultad de Psicología y de AGESIC. Por ejemplo, con la Facultad de Psicología hicimos un trabajo este año, queríamos mejorar la metodología de la calidad de nuestros estudios y nosotros trabajamos con niños y formular preguntas a niños es un gran desafío. Hay mucho, desde la Psicología Cognitiva, hay mucha biografía desarrollada en cómo formular preguntas a adultos, pero no tanto cómo formular preguntas a niños. Y bueno, el año pasado hicimos un trabajo con ellos en aplicar entrevistas cognitivas para poder mejorar la formulación de nuestras preguntas cuando nos dirigimos hacia los niños. Monitoreo y seguimiento, lo que les decía, acá lo que nos enfocamos es en evaluar los procesos. Entonces, siempre estuvo en discusión y de la oposición en general de, bueno, que las máquinas se rompen, que no se cuidan, que no deberían de dársela a los niños. El monitoreo del estado del parque de laptops ha sido, ahora ya a partir de la evolución del plan Cedival, ya no es algo que está en el tapete de discusión. Pero sí, aquí hacemos una metodología que son análisis de datos internos, pero también hacemos muestreos stratificados, hacemos encuestas dirigidas a niños cara a cara, con cuestionarios CAPI, asistidos por las propias Cedivalitas, las Magallanes. Tenemos una frecuencia de cuatro mediciones anuales. La última que tenemos publicada es en septiembre de 2013. Actualmente ahora los chicos están en campo evaluando el estado del parque en educación media. Y bueno, y esto también nos sirve para controlar un poco también el desempeño de los proveedores. El servicio de reparación que tenemos en Cedival, la metodología que fue más eficiente para nosotros son equipos, se llama Cedival Móvil, ¿nos escucha? Bien, equipos de Cedival Móvil que pasan por las escuelas por lo menos una vez al mes, llegan los técnicos a la escuela con previa coordinación con los directores. Los directores apilan las laptops, los técnicos reparan in situ y las reparaciones son cargadas online en la base de datos de Cedival, en las órdenes de trabajo, desde qué máquina se atendió, de qué solución se le dio, de qué respuesta insumió. Y esa información es muy rica para nosotros también a la hora de analizar y de cruzar con las encuestas que hacemos. Además, hacemos encuestas de satisfacción justamente dos o tres días después que fue visitado el centro educativo por los equipos técnicos para medir un poco el servicio. Así es como nosotros relevamos. Además, vamos con las magallanes y con lectoras de código de barra, levantamos el número de serie, hicimos controles de calidad, porque en un momento se decían que las laptops se las pasaban de unos a otros y bueno, estuvimos mirando, vamos con listados precargados de los alumnos, con sus cédulas, levantamos el número de serie y el estado de la laptop. El estado de la laptop es un, digamos, el cuestionario. Nosotros lo que relevamos, eso fue ampliamente discutido dentro del plan Cedival, de qué se consideraba como una máquina rota. Nosotros relevamos en el campo, el niño lo que puede decir son los síntomas y nosotros a partir de los síntomas en oficina determinamos, obviamente quedó establecido en un momento, esto nos pusimos de acuerdo desde la parte de servicio técnico con el presidente del plan Cedival, de que tales fallas implicaban una máquina rota. Otras fallas implican un funcionamiento con algún desperfecto, como puede ser el sonido. Ahora una pantalla quebrada es una máquina rota. Para que tengan una idea, este es nomás el formato del cuestionario que tenemos. Vamos alumno por alumno, se lo llama uno a uno y se le van preguntando, bueno, a ver, cuáles de estos, si están en funcionamiento, si la recibió, qué modelo tiene, si no la recibió y cuáles de estos desperfectos presenta su máquina en el caso que conteste que algo de la máquina no funciona. Bien, los resultados que hemos tenido, hemos medido bajo esta metodología desde abril de 2012, estamos en un 11,2% de máquinas rotas. Como ustedes ven, entre junio y septiembre de 2013, mejoramos el desempeño de los proveedores en campo. Ese tuvo que ver también con un estudio específico que hicimos del departamento, porque bueno, si ustedes miran entre abril y junio del 2013, se mantenía relativamente estable en cuanto a lo que tenía que ver con funcionamiento, pero no logramos alterar como nosotros queríamos el indicador, la aguja no se nos movía. Entonces, bueno, hicimos un estudio específico, le llamamos como un CSI-CI-VAL, de agarrar un grupo de escuelas, censarlas antes, que fueran los proveedores, censarlas después, y entender por qué era que no llegábamos a reparar todas las máquinas. Había muchos de que muchos niños no las llevaban, pero bueno, hablando con las maestras te dicen, sí, pero como no traen la máquina, no traen los cuadernos tampoco. A veces son poblaciones que van más allá de ese IVAL, digamos, de la laptop, ¿verdad? Bueno, estos son algunos indicadores que queríamos mostrarles. También las muestras grandes que hacemos nos sirven para tener una representación geográfica por departamento y también por el servicio de reparación de los proveedores, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el estado de la conectividad, la metodología también, son análisis de datos internos, pero también se hacen muestras representativas y estratificadas dirigidas a docentes y directores. En lo que tiene que ver con cobertura de conectividad, en primaria, y tanto en primaria como en secundaria, estamos en primaria en un 99% porque todavía tenemos algo así como 75 escuelas rurales sin luz, que bueno, que lo que está haciendo Plan C-VAL es brindándole la solución técnica de paneles solares que alimenten los equipos para que puedan acceder a tener cierta conectividad. Y en secundaria, si estábamos al 100%, más o menos en los dos estamos en un 61, 63% de lo que tiene que ver fibra óptica. Esto es una variable clave para nosotros cuando analizamos el desempeño y el uso de los otros sistemas que ponemos a disposición, porque bueno, también hay una frustración desde el parte del docente cuando quiere, planifica una clase, quiere disponerse a usar la plataforma de gestión de contenidos, o lo que sea la plataforma de matemática, cae y la red se cae. Entonces, para nosotros eso es importante y cada vez más C-VAL está haciendo mayores soluciones en lo que tiene que ver con la optimización de la red. ¿Cómo evalúan los docentes? Nosotros les preguntamos sobre diferentes dimensiones de la conectividad, de la velocidad, de la cantidad de conexiones simultáneas, de la estabilidad, de la cobertura. Los indicadores, si bien entre 2012 y 2013 han mejorado, aún tenemos ciertos desafíos en cuanto a que hay aproximadamente un tercio, dependiendo de la dimensión, que la clasifica como muy mala y mala, y que eso tiene que ver después con el uso y la integración del recurso en el aula. ¿Cinco? Es imposible. Bueno, paso. La disponibilidad voy a pasar. Este es el seguimiento de las otras plataformas. En realidad, lo que les quería decir es la plataforma adaptativa en matemática. Nosotros en C-VAL estamos tomando esa línea de personalizar la educación. Esta plataforma adaptativa justamente lo que va en línea de personalizar, de que cada alumno pueda seguir a su ritmo con diferentes desempeños. Como ustedes saben, en el aula hay una heterogeneidad en cuanto a los desempeños. Y bueno, el maestro tiene que tratar de llevar al grupo en la media, algunos se nos aburren, algunos podrían tener mayor potencial de desempeño, pero se quedan en la media. Entonces, justamente esta plataforma lo que ayuda es una plataforma alemana que compramos y que bueno que ahora estábamos evaluando. Me voy ya rápidamente a la identificación de resultados e impactos. Como les decía, uno de los principales resultados que estuvimos mirando fue lo que tuvo que ver con la contribución en la brecha digital. Aquí era justamente ver eso, cómo contribuía el Plan C-VAL a reducir la brecha. Basamos en las encuestas continuas de hogar el Instituto Nacional de Estadística. Lo primero que miramos es tratar de caracterizar un poco la población de C-VAL. Eso fue como para nosotros muy importante, de ver cómo se distribuía según un nivel socioeconómico y bueno, hay un fuerte componente progresivo de la inversión que tiene que ver con la propia matrícula de la educación pública que se concentra en los quintiles más pobres. Eso habla mucho de la población que tenemos que atender y de las dificultades que tenemos pensando también en el apoyo en los hogares. ¿Cómo ha evolucionado el acceso a microcomputador? Ustedes ven en la gráfica que los primeros dos quintiles presentaron un quiebre fundamental muy marcado entre 2007 y 2008 cuando C-VAL comenzó alcanzando ya casi los guarismos de los quintiles más altos. Sin embargo, Uruguay todavía tiene ciertos desafíos en lo que tiene que ver con acceso a Internet en los hogares y en lo que tiene que ver con la brecha a medida como el cociente entre el decil 10 y el decil 1 de acceso a TV o microcomputador y conexión a Internet nos quedan desafíos sobre todo lo que decíamos como un conexión a Internet. Lo que tiene que ver con la evaluación anual del plan C-VAL es una evaluación que se viene realizando desde el 2009. Ha sido una muestra de 200 escuelas. En los últimos dos años fueron de 170. Y también tenía como objetivo primero tener una función diagnóstica y luego se fue amoldando en función de las fases del plan C-VAL. Fue como poniendo el foco en las diferentes fases que el plan C-VAL por las cuales iba caminando. Algunas dimensiones e indicadores que miramos ahí son condiciones de acceso, frecuencia de uso, la autopercepción del dominio, la percepción de las personas, la integración del nuevo recurso de la práctica escolar, la motivación y los efectos sobre las prácticas de enseñanza. Bueno, la metodología la voy a pasar rápido. No la voy a mencionar porque después cualquier cosa, si quieren, podemos hablar. Lo que tenía que ver el acceso a la población de C-VAL, eso que veíamos que se estaba pasando a la población en general de un mayor acceso a PC, también se está dando dentro de la población de C-VAL. Igual, de todas maneras, cuando uno observa por quintiles, observamos que hay un gran porcentaje de niños que viven en hogares que la única computadora que tienen es la XO. En el uso de computadoras versus uso de la computadora común versus la XO, acá se presenta algo interesante de analizar, que era que en el 2010 era más intensivo el uso de la XO ya ahora versus la computadora, ahora en el 2013 es más intensivo el uso de la computadora que de la XO. Esto también, y además, la estabilidad en el uso de XO se ha mantenido relativamente estable, digamos, mientras que en el uso de computadoras hay como una tendencia relativamente creciente que está vinculado claramente al mayor acceso que está teniendo la población a otro tipo de computadoras. Hay mayor uso en el ámbito rural. Cuando se le pregunta a los docentes el uso de la XO, la frecuencia de uso en la tarea escolar, vemos también que hay una mayor intensidad en lo que es proponer tareas de aula, más que en proponer tareas domiciliarias, aunque esta última viene tendiendo a crecer en los últimos años. Me gustaría detenerme más, lo estoy pasando muy rápido, pero cualquier cosa después lo hablamos. Y uno de los que sí quiero comentar de las estrategias que Seibal vio que servía y que fue una demanda de los propios actores, era el tema de la formación docente. Nosotros dentro de Seibal tenemos un departamento de formación, son formadores que visitan las escuelas, tienen sus recorridos una vez por mes, dos veces por mes, pero no era suficiente. Al principio Seibal comenzó con cursos virtuales, con cursos semipresenciales. Había una demanda y un reclamo de parte de los docentes de que había falta de tiempo y que además para hacer actividades fuera del horario escolar. Por lo tanto, el gran reclamo de ellos era acompañamiento, acompañamiento en la escuela. Y ahí se empezó a trabajar con una figura que se llama el maestro de apoyo Seibal. El maestro de apoyo Seibal es un maestro de aula que trabaja contra turno en su misma escuela o puede ser en otra escuela, que justamente lo que hace es brindar apoyo en todo lo vinculado a Seibal y una forma de hacer capacitación en territorio. Apoyado además como una formación encascada con lo que tiene que ver con los formadores. Y cuando miramos en realidad el desempeño que tienen esas escuelas que cuentan, no son todas por un tema de presupuesto, pero hoy en día en el 2014 estamos contando con 300 maestros de apoyo Seibal, sí vemos que los desempeños en lo que tiene que ver en el uso y en la apropiación de la tecnología es mayor en aquellas escuelas que cuentan con este recurso que las que no encuentran. Y cuando les preguntamos la valoración sobre estos recursos es altamente motivados y aprobados por parte de los docentes. Bueno, lo que tenía que ver con promedio de usos semanales, estamos en cuatro horas de usos semanales en las escuelas, eso implica más o menos 40 minutos por diario. Fines de uso, el principal uso que declaran los niños es para trabajar en clase. Y sí, una de las contribuciones grandes del Plan Seibal ha tenido que ver con la democratización en el acceso a la información. Esto se ve cuando se le preguntan a los niños, cuando tiene que buscar información de José Artigas, en qué medio lo usa, teniendo libros, diarios, internet con otra computadora, internet con la XO, y vemos que según los contextos, porque además relevamos en las familias algunos indicadores que después generamos un índice de nivel socioeconómico que estratifica muy bien algunos de los indicadores. No todo, si bien hemos tenido muchos avances y estamos convencidos de que vamos por buen camino, tenemos muchos desafíos por delante. Y algunos tienen que ver, sí, con lo técnico, con todavía tener a las máquinas en correcto funcionamiento, que cuenten todos sus alumnos al momento de utilizarlas en el aula, pero también tienen que ver con la formación que le estamos dando a los docentes y otros problemas que los docentes nos están marcando. Esto es lo que le decía, la disponibilidad cuando le preguntamos a los docentes, cuando usted quiere poner una tarea, integrar, hacer alguna actividad con la XO, ¿cuál es el porcentaje de máquinas que acuentan la clase? Y claramente tenemos un alto porcentaje que no tiene, o tiene muy poco, pero bueno, que también es lo que decía un poco el video, depende un poco del compromiso y de la motivación de los docentes a la hora de encontrar alternativas a la falta. Por ejemplo, la principal respuesta que dieron es formar grupos para trabajar colaborativamente ante la falta de la solución de la XO. Para eso también cuentan con las XO que les comentaba al principio en biblioteca. Lugares de conexión, el principal lugar de conexión de los niños son las escuelas. Bueno, y aquí también, esto lo que quería remarcar es, si bien Plan Ceibal y los modelos creo que ayudan o intentan ayudar a mejorar la calidad educativa, se dan otros procesos, cuando la tecnología es aplicada, a mejorar lo que tiene que ver con la eficiencia del sistema y en lo que tiene que ver con la administración, la gestión educativa. Al disponer, digamos, las escuelas de conectividad y de laptops, el propio Consejo de Educación Inicial y Primaria ha podido implementar un sistema que se llama el sistema URI, que es el sistema de gestión único de registros, que hace que las maestras pasen la lista directamente online, que se hagan evaluaciones en línea, es otra de las líneas que se ha podido, y toda esa información en tiempo real, obviamente mejora la posibilidad de tomar acciones y de analizar lo que está pasando en la realidad, así como lo básico de cumplimiento de la obligatoriedad de asistencia al sistema público, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve acá en el 2011 y 2013, con la frecuencia de uso de los docentes, las tareas administrativas de la escuela, es impresionante lo que ha crecido y básicamente por eso, es decir, no es un objetivo principal capaz de Plan Ceibal, pero sí ha dado una plataforma tecnológica para justamente facilitarle la vida al docente. Nosotros lo que tenemos es cómo le podemos facilitar la vida al docente, cómo la tecnología usada o bien usada puede facilitarle la vida a ellos. Como forma de cierre, nada, en realidad quería contarles, no, contarles que hay un estudio cualitativo que se hizo, que era un poco, ya fui retomando algunas ideas de eso, pero hubo un proyecto que quería hablar sobre él, me tomo un minuto, que es el proyecto de Ceibal en inglés. Que también ayer este francés tomó esa idea de que los casos de éxito sobre todo se dan cuando la demanda viene del propio sistema educativo. Y aquí nosotros en Uruguay teníamos un déficit del sistema educativo que era que no tenemos maestros bilingües. Sin embargo, el inglés está dentro del currículo del programa de primaria desde el 2008, pero no tenemos maestros bilingües. Entonces no estábamos pudiendo enseñar inglés. A través de lo que ustedes vieron en el video del sistema de videoconferencias y de un convenio que se hizo con el British Council, se enseña inglés de manera remota, ¿verdad? Donde se enseña, donde el profesor remoto tiene una instancia con los alumnos, pero además tiene instancias con el docente, que el docente va aprendiendo inglés a la par, juega un rol de articulador si se quiere, se le brindan materiales, etc. Ese programa está teniendo mucho éxito y creo que una de las cosas que quiero transmitir de lo que es la experiencia de Ceibal es cuando se le dan los recursos, pero solo se ponen a disposición, sin nada más, es muy difícil lograr esa apropiación y la integración verdadera de los recursos. Cuando hablo de la experiencia que hemos tenido, cuando se les brinda el proyecto más cerradito, decir, bueno, esta es la tecnología que tenemos, de esta forma se puede usar, de esta forma se puede integresar y de esta forma los vamos a acompañar y apoyar, ahí es cuando empezamos a caminar por el sendero que queremos ir. Esta hicimos una evaluación de aprendizajes que dio muy buena, aplicamos una prueba, se las traía para compartir en el tiempo cero y tiempo uno, evaluamos un semestre de aprendizajes y claramente miramos cuál era el tiempo de exposición al programa con los resultados de aprendizaje obtenidos y todas las pruebas estadísticas fueron significativas y estuvieron muy por encima de lo que nosotros esperábamos y además que ese aprendizaje se estaba dando en todos los contextos socioculturales de las escuelas que para nosotros eso era fundamental de que el programa no estuviera generando brechas o si en el caso de evidenciar que estaban generando brechas, bueno, tomar acciones para corregir desde la propia intervención del programa. Bueno, hay mucho más por decir, pero dejo a los compañeros. Gracias. Aníngela va a contar un poco las generalidades de Canaima Educativo que es el plan de Venezuela y que no todos conocemos, sí, para conocer un poco de qué se trata, para que después Saida va a entrar en la parte de evaluación. Buenos días, un placer estar con ustedes el día de hoy. Antes de expresarles los resultados del plan del estudio de impacto, voy a comentarles sobre el estatus del proyecto Canaima Educativo. Canaima Educativo es un proyecto desarrollado por el gobierno bolivariano con el objetivo de garantizar el acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías de información priorizando la inclusión de la población de menores de recursos económicos. ¿Qué contempla el proyecto? Bueno, el otro proyecto objetivo, entregar computadoras portátiles a estudiantes y docentes de escuelas públicas y privadas subsidiadas por el Estado y formarlo para el buen uso de estas tecnologías. Es un proyecto desarrollado por la Presidencia de la República con la colaboración de dos ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Actualmente, el proyecto se desarrolla en dos modalidades. Canaima va a la escuela, concebido para dotar a los estudiantes de primer grado de educación primaria y Canaima Educativo va a la casa, destinado a los estudiantes de segundo grado de educación primaria hasta sexto año de educación media. Canaima Educativo nace en el año 2008 por instrucciones del ciudadano presidente de la República, en ese momento Hugo Chávez Frías, en el marco de una visita a la República Portuguesa, en la cual se firmaron acuerdos para la adquisición de computadoras portátiles y la transferencia tecnológica, con el objetivo de formar a la población venezolana para la fabricación y uso de estos equipos. En septiembre de 2009, se implementa el proyecto Canaima con el lanzamiento de Canaima Educativo va a la escuela y posteriormente, en octubre del 2010, por instrucciones del presidente Hugo Chávez, se lanza la modalidad de Canaima Educativo va a la casa. Ya a finales de 2011, el presidente anunció que una vez que fuese culminada la dotación de educación primaria, iba a ser dotada la población de educación media. Y en mayo de 2013, iniciamos la dotación de estos estudiantes. Vamos a hablar ahora sobre, si lo voy a comentar, sobre la modalidad Canaima a la escuela. Esta modalidad es denominada así porque los equipos quedan bajo resguardo de los planteles, en gabinetes móviles, donde son cargadas las baterías y son transportadas hasta los salones de clase. Las computadoras de los estudiantes se conectan a través de un rotor inalámbrico a la computadora del docente y de esta manera, el docente puede guiar la clase. La red salón es, por tanto, un recurso tecnológico que permite compartir contenidos de forma interactiva. La segunda modalidad, Canaima Educativa a la casa, está concebida para dotar a los estudiantes con una computadora portátil, una computadora por estudiante, la cual pueden trasladar hasta sus hogares, permitiendo así que sus familiares puedan acceder a estas tecnologías. Empezó en el año 2010 y se le da continuidad hasta los momentos. En septiembre de cada año son dotados los estudiantes que son promovidos al segundo grado. Aquí podemos observar los logros del Canaima Educativo. A la fecha se han distribuido 3.298.000 equipos, correspondiendo a la modalidad de Canaima Valacasa, 321.361. Y aquí podemos observar la cantidad de canas distribuidas por año. Para el año 2014 tenemos una meta de distribución de 1.400.000 equipos, para una proyección acumulada de 4.401.000. Las computadoras distribuidas en el proyecto Canaima han evolucionado según las características técnicas y las actividades propias que realizan los niños en edad escolar, niños y jóvenes. En la modalidad Canaima Valacasa a la escuela hemos entregado la computadora Canaima 1 y en la modalidad Canaima Valacasa computadoras Canaima 2, 3 y 4. Estas computadoras funcionan con sistema operativo libre Canaima Geniulinux, desarrollado por talento venezolano. En Venezuela, según el decreto 3390, la Administración Pública Nacional debe utilizar software libre, específicamente Canaima Geniulinux. Cuenta con una comunidad que nos apoya y ofrece a los usuarios herramientas ofimáticas y una interfaz amigable. También las computadoras vienen equipadas con contenidos educativos que son desarrollados por el Ministerio de Educación. Actualmente se han desarrollado alrededor de 4.000 contenidos. se encuentran de manera local en el equipo y son actualizados una vez que el estudiante pasa de grado. Son 6 catálogos de educación primaria, uno por grado y un único catálogo de educación media que contiene todos los contenidos. La integración del sistema operativo y de los contenidos la hemos denominado semilla. Esto está a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la generación de este paquete. Se adapta el sistema operativo Canaima a las computadoras y luego se integran los contenidos y son certificados por otra institución del Ministerio. Veamos un poco cuáles son los procesos del proyecto Canaima. Funciones del Ministerio de Educación desarrolla los contenidos educativos. Estos contenidos son integrados como ya le explicaba con el sistema operativo. Se certifica la semilla que no sea vulnerable y esta semilla es instalada en las computadoras Canaima. Como les comentaba en el convenio firmado con Portugal las primeras computadoras fueron adquiridas a través de este acuerdo y gracias a la transferencia tecnológica pudimos instalar una fábrica de computadoras en Venezuela denominada Industria Canaima. Canaima adquiere las computadoras y las entrega al Postel. El Postel es el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela y las transporta a cada institución educativa y luego personal de Cante B las entrega a cada estudiante. También contamos con un servicio de soporte técnico a través de una línea telefónica denominada C-800 Canaima y oficinas de atención comercial. Y el Ministerio de Educación se encarga además del uso de las tecnologías de la información en el aula. Bueno, uno de los objetivos del proyecto Canaima Educativo en sus inicios era contribuir con el desarrollo industrial del país. En el 2011 se creó Industria Canaima actualmente tiene una capacidad de producción de dos millones de computadoras en cinco líneas de producción. De los tres millones trescientos mil equipos distribuidos hasta ahora un millón se ha ensamblado en Industria Canaima. Es decir, uno de cada tres niños cuenta con una computadora ensamblada en Venezuela. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder compartir con ustedes y con este excelente panel. Aquí tenemos nosotros, bueno, realmente nuestro estudio de impacto ha arrancado ahora. Digo ahora, en el año 2012 es cuando realmente empezamos, abordamos, a pesar de que el proyecto Canaima Educativo se inició en el 2009, realmente empezamos a hacer la evaluación fue en el 2012 y entonces los resultados que vamos a ver ahora es de ese estudio que esperamos, bueno, constituir una unidad como nos acaba de explicar ahora nuestra compañera de Uruguaya excelentemente, una unidad de monitoreo y seguimiento unido con el Ministerio de Educación porque nosotras dos somos parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es importante aclarar que nosotras no formamos parte del Ministerio para la Educación sino de Ciencia, Tecnología e Innovación y el estudio de impacto nosotros fuimos quienes nos liderizamos por supuesto de la mano con el Ministerio de Educación y con todo el apoyo por la fortaleza y expresión regional sobre todo de sus unidades territoriales en todo el país. Nosotros no tenemos oficinas como las tiene el Ministerio de Educación a través de sus zonas educativas, a través de sus centros de telemáticas y laboratorios que fueron fundamental para ejecutar este estudio. Entonces, el objetivo aclarando un poco esto, el objetivo del estudio fue evaluar el impacto sociotecnológico. Nosotros, por supuesto, desde Ciencia, Tecnología e Innovación no podíamos dejar de lado la parte social. Es indudable el impacto que ejerce este proyecto introduciendo la tecnología al hogar porque estamos evaluando escanaima a la casa. El alcance fue de segundo a sexto grado. Ahora tenemos que proceder a otro estudio para evaluar el primer grado como este, aunque hemos evidenciado a través de encuestas uno a uno, seminarios, eventos con los educadores de que sí ha habido un impacto pero no tenemos los registros para podérselos mostrar acá. Han sido más cualitativos y que debemos mejorar y ahondar. Pero entonces, el objetivo de este estudio específicamente que culminamos en el 2012 fue evaluar ese impacto sociotecnológico generado con la implementación de lo que es el proyecto Canemio Educativo va a la casa. El alcance, bueno, fue evaluar el periodo 2009-2012 de segundo a sexto grado en escuelas públicas por supuesto y las subsidiadas por el Estado venezolano. Como muy bien lo explicó María Ángela que son las de menos recursos en el país. Los logros también debíamos evaluar los logros referentes a lo que era la adecuación, la adquisición y la distribución y entrega de los equipos portátiles Canaima. También, por supuesto, el alcance era evaluar los resultados referentes a lo que era el diseño como tal y desarrollo de nuestro sistema operativo Canaima GNU que está inmerso en las portátiles Canaima y los recursos digitalizados para el aprendizaje, es decir, el funcionamiento adecuado de esa semilla. También, evaluar los resultados del proceso educativo y cómo participaba a la familia también para nosotros era fundamental porque hay contenidos orientados a familia y en cuanto a lo que significa el uso de esas computadoras no solamente en el hogar sino también por supuesto en el plantel por parte del docente y del estudiante. Nuestro proceso metodológico, nosotros, bueno, desde el 2011 empezamos con mesas de trabajo, se realizaron muchas mesas de trabajos técnicas en unión con expertos del Ministerio de Educación personal especializado que contratamos también para que nos apoyara doctoras especialistas en lo que significaba el abordaje de un estudio de impacto de la magnitud como la que queríamos para que nos ayudaran a orientar y empezar a definir cómo iba a ser ese diseño conceptual, metodológico y el basamiento teórico que debía fundamentar nuestro estudio sin escaparlo de que nosotros vamos hacia lo que es una educación liberadora empezando de que ese era un principio en donde debíamos orientar evaluar si el logro el fin último estábamos persiguiéndolo hacia ese objetivo educación liberadora e incorporación de toda la población no solamente estudiantil y docente sino la comunidad a través de los representantes la familia hacia el uso de la tecnología la apropiación en el uso de la tecnología entonces partiendo de ello se elaboraron toda una serie de instrumentos instrumentos no solamente dirigidos a la parte formal verdad al estudiante al docente sino también a la familia e inclusive al personal que trabaja en el instituto en el centro nacional de tecnologías de información donde yo laboro y donde coordino el proyecto Canaima Educativo de cómo ha sido ese abordaje en cuanto al desarrollo de normalización para apoyar a los docentes en el uso de la tecnología en cómo presentar esos recursos digitalizados para nosotros generar nuestra semilla la semilla que va después de ser instalada en las portátiles Canaima y cómo ha sido también el proceso de desarrollo del sistema operativo en el CNTI Centro Nacional de Tecnologías de Información entonces se generaron varios instrumentos dirigidos a docentes a estudiantes a familias al equipo de desarrollo como tal de todo ese proceso de generación de semilla y sistema operativo a la gente que también trabajó apoyando al Ministerio de Educación en generar las normas que orientaran todo este proceso de generación de recursos digitalizados para el aprendizaje y además también a la gente que desarrolla el corazón de ese sistema operativo muy bien por supuesto teníamos que seleccionar una muestra seleccionamos una muestra dividiendo al país en tres grandes regiones un 20% de la muestra para la matrícula completa del 2012 y orientamos la encuesta o el estudio a unos 2300 casi 2400 planteles en donde una ahí el promedio por plantel trabajamos con cinco docentes por cada plantel seleccionado y cada docente tres estudiantes y esos tres estudiantes con sus representantes o familia o sea fue más o menos la proporción que trabajábamos por plantel hablábamos de cinco grados porque estamos de segundo a sexto grado de educación primaria entonces en total fíjense podemos hablar de 2366 planteles seleccionados docentes de 11.826 y estudiantes 35.481 igual que representantes eran tres y tres ¿cómo abordamos nuestro estudio? a través de dos dimensiones dos grandes dimensiones una dimensión tecnológica y una dimensión socioeducativa la dimensión tecnológica fue evaluada a través de aspectos a través de instrumentos netamente cuantitativos y la dimensión socioeducativa indudablemente teníamos que incorporar preguntas cualitativas no solamente cuantitativas sino también evaluar aspectos cualitativos y a través de varios indicadores orientamos la evaluación de esa dimensión tecnológica los indicadores definidos para el aspecto de la dimensión tecnológica fueron cobertura y acceso la cobertura y acceso por supuesto hablando de el nivel de distribución a nivel de docentes a nivel del estudiantado en las zonas rurales en las zonas urbanas en cuanto a la parte de acceso bueno la conectividad por supuesto fundamental la conectividad internet en el hogar en el plantel en cuanto a la apropiación tecnológica que fue otro indicador fundamental para orientar el análisis de la dimensión tecnológica allí básicamente los indicadores podemos decir esa apropiación tecnológica básicamente fue auto evaluarnos auto evaluar a la institución que desarrolla la parte de normas la parte del sistema operativo y la parte de la semilla en cuanto a normalización allí fue más a fondo bueno el trabajo conjunto que se hizo con el ministerio de educación porque eso fueron mesas técnicas con especialistas designados por el ministerio de educación y con el apoyo y la orientación de nuestra oficina de normalización acreditación y certificación en cuanto a talento humano aquí fue básicamente evaluar el nivel de formación que esa es una de las grandes debilidades que tenemos todos en donde debemos fortalecer y ahí vamos a ver los resultados fue la parte de apropiación los talleres que reciben los docentes apropiación del estudiante bueno el estudiante se apropia mucho más rápido la tecnología que el mismo docente hay todo un nivel de resistencia que eso es un proceso entendemos que es un proceso pero ahí nos falta ahí tenemos que socializar más e impulsar más la parte de talleres y formación a docentes e inclusive por supuesto a la familia y en la parte de difusión en donde allí evidenciamos también vamos a ver los resultados alguna debilidad que debemos reforzar en cuanto a la dimensión socioeducativa el uso de computadoras bueno por la familia por el docente y por el estudiante la participación de la familia ahí es fundamental la evaluación que hicimos y las preguntas orientadas específicamente al uso en el hogar por la familia el apoyo de la familia a su representado al estudiante e inclusive si la familia realmente utiliza y para qué utiliza también la computadora Canaima en el hogar y quién es de su familia quién es de sus integrantes de su familia en cuanto a las tecnologías libres fue orientada las preguntas básicamente a la aceptación a la aceptación tanto de la familia como del estudiante y del docente de Canaima Geneulino que es el sistema operativo libre que está instalado en las portátiles Canaima ok en la dimensión tecnológica los propósitos abordados para su análisis fueron los siguientes primero la equidad equidad de una política de dotación esa parte bueno ahí en principio la línea clave es dotar a todas las escuelas públicas estadales nacionales municipales locales y las suciedadas por el estado venezolano como en el caso de Fe y Alegría que ustedes tienen también ese tipo de escuelas ¿verdad? tengo entendido aquí en Argentina ¿sí? ok en la otra era la reducción de esa brecha tecnológica por la cobertura y el valor de uso hacia ellas el acceso a la información por supuesto a través del uso en internet la conectividad en aula en la escuela en los espacios públicos soberanía tecnológica para nosotros es fundamental y eso lo estamos impulsando desde el inicio del proyecto y por ello hemos logrado el avance en su segunda etapa de industria Canaima en donde ya tenemos una producción como muy bien lo explicó ahora María Ángela que hemos alcanzado ya el millón de computadoras ensambladas en nuestro país y próximamente en la generación de las mismas piezas luego en cuanto a la dimensión socioeducativa ¿cuáles fueron los propósitos que abordamos? contribuir al alcance de esa soberanía tecnológica con el uso del sistema operativo y los contenidos libres esos contenidos los tenemos públicos totalmente en nuestro portal de Canaima educativo tenemos un portal www.canaimaeducativo.gov de gobierno con bealta.be allí tenemos disponible en línea el catálogo de primero a sexto año de educación media que puede ser consultado próximamente vamos a tener los paquetes para que puedan ser descargados instalando por supuesto indudablemente Canaima Geneulinus en su portátil o en su PC pero si tenemos ya público todos los contenidos totalmente descargables de primero a sexto grado de educación primaria y cualquiera persona que todavía no tiene el acceso a estos recursos perfectamente lo pueden descargar y lo pueden aprovechar luego romper esos límites de aula de clases tradicional ¿verdad? con la participación de la familia y de la comunidad allí hablamos de una educación popular estamos incorporando el término en donde la idea es que la comunidad se integre al aula de clase y que el niño incorpore en su aprendizaje el docente apoye al niño a que incorpore en su aprendizaje la realidad social de su entorno ¿sí? entonces allí es donde nosotros también bueno a través de talleres de socialización con el ministerio de educación se está impulsando a que eso sea de esa manera igualmente otro de los propósitos fue la igualdad de condiciones en niñas y niños para el acceso a la tecnología y por supuesto a la enseñanza a través de la Canaima como herramienta de aprendizaje y de enseñanza en el aula y en su hogar los actores involucrados en todo este estudio bueno fueron el centro el ministerio digamos dos grandes direcciones del ministerio del poder popular para la educación que son fundaví a través de sus centros bolivarianos de tecnologías y telemáticas ¿por qué? y los centros de desarrollo regionales porque los contenidos son desarrollados por los docentes a nivel de los 24 estados nosotros tenemos en nuestra Venezuela dividida en 24 estados incluyendo el distrito capital y ellos son los quienes generan los contenidos los contenidos no los generan a nivel de Caracas o nosotros los docentes a nivel regional los generan son certificados y evaluados después por el ministerio de educación a nivel central y así y fueron aprobados para ser incorporados al proyecto Canaime Educativo ahora este estudio vista la dimensión y la cantidad del porcentaje que ustedes visualizaron de abordaje a las planteles que debíamos llegar a docentes y estudiantes se realizó vía web nosotros desarrollamos como ciencia tecnología innovación desarrollamos un aplicativo que lo publicamos vía web e hicimos todo el enlace necesario con el apoyo de estas dos grandes unidades del ministerio de educación que tienen están distribuidos por todo el territorio nacional y se ejecutó el estudio el estudio orientado por supuesto controlado primero ellos fueron quienes dijeron quién cuáles planteles nosotros les decíamos la muestra estadal tanto porcentaje por estado te corresponde esos son tantos planteles tantos estudiantes tantos docentes ellos debían seleccionar quiénes iban a ser quiénes iban a llenar ese instrumento cuáles eran los docentes cuáles eran los estudiantes y cuáles eran las familias y hacerle seguimiento y nosotros por supuesto haciendo seguimiento vía telefónica vía remota vía correo electrónica y por supuesto evaluando permanentemente el avance a través de la base de datos porque teníamos la ventaja como era vía web con una base de datos central podíamos generar reportes para ir emitiendo reportes regionales para mostrar el avance todo por supuesto con una meta un tiempo definido los indicadores evaluados en la parte tecnológica para lo que corresponde a cobertura y acceso los aspectos evaluados fue por ejemplo aquí traje varios por ahora del tiempo porque ya nos habían dicho que íbamos a disponer pero ahora mucho menos en cantidad de computadoras distribuidas por grado de año escolar centros educativos conectados a internet mantenimiento y soporte técnico en donde ahí evidenciamos hasta el 2012 con la implementación del 0800 Canaima un gran beneficio porque a través del 0800 Canaima se da un soporte de primer nivel y se garantiza muchas veces la resolución de problemas claves sencillos de solventar lo grave es cuando ya el problema es de equipo de hardware en donde tiene que venir a un proceso de sustitución que actualmente es como lo estamos abordando posteriormente y el impacto ha sido positivo en la apropiación tecnológica se evidenció en los resultados un impacto positivo en cuanto a bueno por ejemplo a la generación de contenidos por grado como en primaria prácticamente 2000 contenidos educativos por grados individuales no unido como en media en media si tenemos una semilla completa en donde el estudiante se siente como si estuviera navegando en web por el problema como no tenemos la conectividad total de todas las escuelas tenemos actualmente como un 60% de conectividad de escuelas a nivel nacional entonces por ello tenemos que cargar los contenidos en primera instancia ahorita en las canaimitas ahí va preinstalado todo y las versiones de sistemas operativos e imágenes por modelos y equipos pues tenemos cuatro equipos pero que se multiplican y tenemos al final ocho porque hay equipos específicos para docentes por el tema de algunas variables que hemos agregado para el docente específicamente en cuanto a los resultados del indicador de difusión y socialización aquí tenemos que digamos ahondar y profundizar más y estamos trabajando conjuntamente con el ministerio de educación porque muchas de las competencias de la formación por supuesto y de la socialización les compete al ministerio del poder popular para la educación no solamente a ciencia tecnología e innovación entonces ya estamos montados porque tenemos que socializar educar formar buscar la manera de llegar a mayor cantidad y de manera permanente a ese docente y inclusive por supuesto también a la misma familia que muchas veces tiene temor a acercarse a la tecnología porque bueno recordémonos que esto es una población en muchos de nuestros espacios de bajos recursos en donde no ha tenido la posibilidad de tener una computadora desde pequeños probablemente en sus hogares sino a partir ahora del 2009 también en cuanto a talento humano bueno fue el personal de desarrollo del catálogo contenido y semillas lo que se evaluó aquí rápidamente ya me queda poquito tiempo me acaba de decir Laura este es más que menos tiempo los resultados socioeducativos y me quería mostrarle algunos gráficos en el uso del computador el docente básicamente lo utiliza para la enseñanza y el aprendizaje en el aula de clase es el mayor porcentaje 76 casi 77% en cuanto al uso el uso académico por estudiantes como ven tenemos un 40% para hacer tareas sus actividades buscar repasar clases y las actividades que le manda el profesor para hacerlo en casa y en la misma aula el uso del computador por parte del docente en cuanto a horas día el promedio general es de una hora fue lo que se evidenció a través del estudio en cuanto al uso del computador por parte de la familia sorprendentemente fue sorprendente para nosotros ver que el promedio es de dos horas allí también tenemos algo que debía mencionar bueno estamos como ustedes y todo eso se está haciendo a nivel mundial bueno el acceso a los servicios verdad vía web cada vez tiene incorpora esa necesidad de la familia de acercarse al uso de la tecnología pero también entonces evidenciamos que bueno aparte del uso de los servicios también en otras preguntas que hicimos también vimos que parte de la familia apoya a su representado en clase de una manera mediana no totalmente como debería entonces por eso hay que reforzar esa área ese aspecto el uso del computador en el hogar ahí generalmente vimos en primer lugar es escribir y eso es por cuando cursamos con otras variables nos dimos cuenta que principalmente es por el estudiante por el representar el estudiante que tiene y que bueno que tiene que hacer sus actividades de día a día o escribir en general y posible hasta chatear y ahí puede haber una confusión entre una cosa en el uso de la computadora en la opinión de docentes respecto al software del equipo esto es importante cómo visualizan ellos cómo sintieron ese acercamiento a las tecnologías libres que es Canaima GNU la mayoría dice que se sintió digamos lo vio amigable eso es bien favorable o sea que no fue traumático el incorporarse a usar Canaima GNU como software libre en su computador Canaima no ven 81% es bastante alto igual también lo vimos en la familia no sentimos una resistencia pero si vemos que le hace falta más formación para que saque más provecho y pueda apoyar también más a su niño o niña o adolescente en el uso del computador como herramienta para aprendizaje ok entonces al final en cuanto a conclusiones digamos nosotros sí este es el inicio para nosotros ahora marca el inicio de incorporarnos en este mundo en lo que va a ser es el monitoreo en cierto modo el monitoreo y la parte de evaluación de impacto tenemos que reforzar por supuesto evidentemente con los resultados nos sentimos satisfechos dentro de todo a pesar de que este marca nuestra línea base ¿verdad? este estudio sabemos que tenemos que profundizar en otros aspectos y ahí lo denoté y lo especifique pero bueno marca nuestra línea base y de aquí debemos enrumbarnos enrumbarnos a mantener a buscar la manera de que sea permanente el monitoreo y la evaluación del impacto sobre todo que el año pasado fuimos a media y este estudio se hizo el año hasta el 2012 o sea que y cubrió primaria ahora aprovechando que estamos en media a partir del año que el año pasado pues tenemos que abordarlo pronto para saber oye cómo está empezandito cómo está esa población esa familia ese docente de bachillerato como le llamamos también en cuanto al uso de las tecnologías y el uso de la canaimita como una herramienta de aprendizaje debemos potenciar la capacidad de niñas y niños para el desarrollo de tecnología eso fue libre eso lo decimos nosotros ciencia tecnología sabemos que la tecnología es una herramienta por supuesto es una herramienta pero una herramienta que nos puede permitir el desarrollo nos puede permitir mejorar mejorar para todo lo que hacemos ¿no? la necesidad de reforzar acciones dirigidas a las familias en el uso de las tecnologías necesidad de profundizar en futuras evaluaciones e implementar estrategias de acceso a la información alternativos a esos contenidos que ya lo estamos haciendo con la publicación de los contenidos en el portal de Canaima Educativo como ya les especifique en web y próximamente también vamos a publicar los catálogos en web de primero a sexto grado ahí sí los vamos a publicar grado por grado porque así fue como fue diseñado e implementado el programa Canaima Educativo a la primaria bueno no me queda más de decir que el proyecto Canaima en Venezuela es un instrumento maravilloso nosotros estamos enamorados de nuestro proyecto porque bueno la idea es impulsar como les decía el uso de la apropiación de la tecnología las tecnologías libres y por supuesto una educación liberadora y pensamos que estamos en vías de ello de lograrlo bueno muchas gracias bueno muy buenos días estoy contento de estar en buenos aires es mi primera vez pensé que estaba haciendo frío estoy que sudo muchas gracias Laura por haberme invitado yo trabajo en computadores para educar programa del ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia también trabajamos con el ministerio de educación nacional hace parte de nuestra junta directiva y la presidencia de la república de Colombia la presentación la vamos a dividir en tres momentos vamos a contar que es computadores para educar nuestras principales estrategias y el estudio de impacto que hemos nosotros realizado en el del 2002 al 2008 este año vamos a realizar un estudio de impacto y esperamos contarles a ustedes muy pronto los resultados que tenemos frente a los resultados a los indicadores que queremos nosotros medir en la calidad educativa computadores para educar es un programa que lleva 13 años buscando generar oportunidades de desarrollo buscando equidad en Colombia buscamos contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en las sedes educativas o las escuelas del país nosotros como lo hacemos realmente nosotros tenemos primero un aspecto que llamamos acceso que es todo aquello de la entrega de computadores o terminales llamamos porque en el periodo santo hemos venido entregando nuestros tabletas entonces tenemos un modelo mixto de entrega de portátiles tenemos también entrega de tabletas y nosotros cuando inició el programa hace 13 años iniciamos con un modelo canadiense que era tomar equipos que nos donaban las empresas nosotros los reacondicionábamos los repotenciábamos y después de hacer un proceso de repotenciamiento de la máquina los entregábamos a las sedes educativas sin embargo la tecnología va cambiando y las sedes educativas ya ninguna quiere computadores recondicionados estamos nosotros entregando portátiles a las sedes educativas y aquellas que tienen computadores donados también los estamos cambiando por portátiles sin embargo todavía el tema de recondicionamiento en Colombia es un tema que nos ha llevado a tener un aporte en la parte ambiental porque seguimos recibiendo equipos pero muchos de ellos ya no se van a las sedes educativas creo que este año estamos nosotros en vía de analizar el tema de si el tema de recondicionamiento continúa o cómo se transforma porque la labor ambiental sigue siendo todavía sigue siendo aún es más importante en este tema de entrega de terminales nosotros actualmente hemos entregado 789 mil terminales entre tabletas y portátiles y equipos recondicionados hemos beneficiado a 7 millones 200 mil estudiantes nosotros tenemos una matrícula de 8 millones de niños o sea hemos llegado aproximadamente al 85% de los estudiantes hemos beneficiado el 78% de las escuelas en este momento nosotros no somos un modelo uno a uno tenemos una relación de 11 niños por terminal nosotros esperamos que en el gobierno del presidente Santos que cierra este año lleguemos a 4 niños por terminal quiere decir que nosotros vamos a casi a duplicar la entrega este último año de lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 13 años buscando tener esa relación de 4 niños por computador en el tema de apropiación nosotros los últimos 7, 8 años hemos estado convencidos que la entrega de tecnología no es lo que realmente va a incidir en la calidad educativa cuando nos dimos cuenta del tema comenzamos a diseñar cursos y a implementar estrategias de formación a la fecha nosotros hemos formado al 47% de los docentes en Colombia en el uso de las TIC sin embargo el 26% la fecha han recibido diplomados por parte de las universidades más importantes del país se les ha certificado diplomado a 150 horas los docentes en el desarrollo no solo en el uso de las TIC sino en el desarrollo de proyectos educativos que los lleven a incidir al mejoramiento de la práctica de enseñanza vaya tarea y reto tan importante y en el aprovechamiento como les contaba hemos nosotros aprovechado 147 mil computadoras eso equivale a llenar prácticamente 253 tractocamiones de residuos electrónicos que hemos nosotros utilizado esto lo hacemos definitivamente con amor estamos convencidos que somos un programa que le contribuye al país en temas de equidad nosotros quisimos sacar unas cifras por aparte porque es un evento modelo 1 a 1 en el proyecto que iniciamos nosotros en el 2012 con el tema de las tabletas nosotros hemos beneficiado a la fecha a 10 mil estudiantes y hemos entregado 84 mil tabletas este año esperamos aumentar la cifra y de esas tabletas uno de los requisitos básicos a las entidades que se le entregan a los municipios y ciudades el tema de las tabletas es que como requisito para poder obtener beneficio de tabletas necesita desarrollar un proyecto regional que involuque las sedes educativas a la fecha tenemos 86 proyectos regionales desarrollados y cuando hablamos de regionales estamos diciendo que no sólo se desarrolla en la sede sino que busca que haya una articulación entre la comunidad y la familia esos 84 proyectos regionales estamos en proceso de evaluación no tenemos en este momento un estudio de impacto de esos proyectos en particular pero ya conocemos cualitativamente cuáles son sus avances lo que pasa en Colombia nosotros nos preocupamos mucho por las evaluaciones de impacto si incide o no en las pruebas de rendimiento del Estado estamos diciendo que puede haber una incidencia en el mejoramiento de la calidad educativa sabemos que en el balance cualitativo el tema es bastante interesante pero hasta que no tengamos resultados contundentes no nos atrevemos todavía a decir si hay o no incidencia en estos aspectos frente a nuestro modelo de trabajo y nuestras estrategias nosotros quisimos traer a este evento un tema realmente nuevo para Colombia nosotros hemos venido trabajando en el tema de contenidos digitales tenemos un portal del Ministerio de Educación Nacional que se llama Colombia Aprende nuestras terminales tabletas y computadoras van con contenido digital sin embargo nosotros hemos encontrado que no hay una incidencia fuerte en la práctica de enseñanza en los docentes cuando se envía incluso contenido digital o sea es un tema donde nosotros hemos sido muy críticos y donde dijimos hay que hacer un alto en el camino no es el contenido ahora digital el que vaya en las máquinas el que va a ayudar a promover el mejoramiento en la práctica de enseñanza estamos convencidos que al docente hay que ayudarle a llegar más allá y nos creamos el término de unidades didácticas digitales que es coger los estándares del país que son aquellos referentes de competencia a donde un estudiante debería llegar relacionarlo con los recursos educativos proponer un sistema de evaluación una metodología de desarrollo en el aula y tener toda una unidad didáctica como podría ser un libro de texto pero no en un libro de texto sino tener una unidad didáctica digital con videojuegos y estamos imagínense en el próximo mes estamos lanzando la licitación abierta a toda Latinoamérica a los proponentes que se quieran meter este proceso de diseño curricular con nosotros tenemos un tema de formación la infraestructura que les acabo de mencionar y un tema de acompañamiento directivo y acompañamiento a autoridades locales secretarios y alcaldes nuestros actores son bastantes trabajamos con estudiantes padres de familia autoridades locales que llamamos alcaldes y secretarios empresarios docentes y directivos nosotros estamos intentando apostarle al tema del desarrollo económico y por eso trabajamos con todos yo les he contado a ustedes que el tema de las unidades didácticas digitales es un tema reciente para Colombia estamos convencidos nosotros que si nosotros logramos mostrarle una experiencia a Latinoamérica no solo en el tema de contenido digital sino como ese contenido digital a través de una metodología pedagógica didáctica con una evaluación coherente en un diseño curricular podemos generar impactos en la calidad educativa ustedes acuerdan cómo es una unidad didáctica en un libro de texto que tiene el tema de la unidad por ejemplo en algunos países se maneja el tema de los estándares o lineamientos curriculares hay una explicación teórica hay unos ejemplos muchas veces en el libro de texto de cómo se debe enseñar ese tema y unas actividades de clase que es una evaluación en una unidad didáctica digital también están articulados los estándares están las explicaciones de los temas pero los recursos cambian estos recursos nos ayudan incluso a tener una evaluación diferente se realizan a través de videojuegos tutoriales software aplicaciones la interactividad cambia el proceso metodológico que guía al docente también cambia y los errores de aprendizaje se convierten en una ayuda para el estudiante en este momento nosotros estamos buscando que los recursos que esos recursos educativos que se van a desarrollar dentro de esas unidades didácticas digitales puedan tener formas de evaluar las ideas previas del estudiante puedan proponerle al docente trabajo por resolución de problemas le proponga al estudiante a través de aplicativos y al docente cómo evaluar esos aprendizajes y en un recurso digital cuarto cómo ampliar el conocimiento cuando una unidad didáctica reúne cuatro recursos educativos en las actividades de aprendizaje que estamos llamando nosotros podemos decir que la unidad didáctica digital está contribuyendo a que el docente cambie su proceso de enseñanza este tema es muy nuevo es un tema tan nuevo que nosotros en este momento lanzamos la licitación y esperamos que las entidades internacionales y nacionales estén en la capacidad cuando nos presenten las propuestas de ver si pueden hacer esos diseños curriculares que estamos pidiendo coger los recursos educativos digitales que les estoy describiendo articular los estándares de Colombia proponer metodologías de cómo se deben desarrollar en el aula y entregarnos el producto para nosotros repartirlos a todos los docentes del país entonces se encuentra que nosotros estamos buscando este año tener toda una apuesta y política en el país donde al docente se les entreguen unidades digitales en matemáticas lenguajes ciencias naturales sociales e inglés de primero a once que estamos buscando acá en este aspecto y no lo hemos evaluado les contaremos a ustedes el próximo año cómo nos va pero estamos convencidos que al docente no podemos seguirle mandando enviando problemas cuando le llega a un docente las tabletas o le llega un portátil mandamos muchas veces en vez de soluciones problemas el docente tiene dificultad a la hora de apropiarse la tecnología y aún más cuando lo mandamos con contenidos y su práctica de enseñanza generalmente suele ser más tradicional tiene aún más problemas porque todo el diseño de cómo llevar el contenido al aula es más complejo aunque nosotros tenemos una estrategia de formación agresiva que le enseñamos al docente a formular sus proyectos de aula y a incorporar contenidos digitales dentro de su práctica de enseñanza hemos encontrado que es necesario en este momento ayudarle a un poco más y entregarle un material que le sea mucho más real a él el docente colombiano como muchos docentes en Latinoamérica ama y utiliza mucho el libro de texto y es un tema que entre el libro de texto y la computadora los ponemos a competir y no crean el libro de texto sigue ganando entonces quisimos hacer un híbrido entre lo que podría ser la metodología que más utiliza el docente en sus libros de texto pero llevárselo a un nivel digital e interactivo entonces la apuesta de este año es realmente desafiante porque vamos a llevar a los docentes a tener que usar a motivarlos a usar estas unidades didácticas digitales además que van a ser de hecho offline que pueden ser descargables dentro de sus portátiles y ahí veremos cómo nos seguirá yendo en el tema de formación nosotros formamos a padres de familia estudiantes y profesores nos hemos dado cuenta que en Colombia cuando los padres no están sensibilizados y el programa llega generalmente a zonas rurales la deserción sigue siendo también muy alta de los estudiantes no tienen apoyo de los padres que creen que muchos de ellos que el estudiante debería estar apoyando a la labor del padre en el campo que está en las escuelas y hemos encontrado de manera interesante que cuando intervenimos entre estudiantes profesores y padres de familia el ciclo se vuelve virtuoso y tenemos mayores impactos en el tema en padres de familia es una formación muy breve de 12 horas donde trabajamos temas de seguridad en internet y de apropiación básica de las TIC en el tema de la formación de docentes tenemos tres momentos realmente el primero es una apropiación básica el segundo formulan un proyecto y en el tercer momento exponen su proyecto en eventos nacionales y responden a si realmente han contribuido a mejorar el aprendizaje o no de los estudiantes ahí tenemos una infinidad de proyectos exitosos en Colombia en el uso y apropiación de las TIC y en el rendimiento de los estudiantes en la estrategia de tabletas para educar también hay una estrategia de formación nosotros no entregamos tecnología si no se forma al docente entonces prácticamente llega la tecnología y al otro día está llegando la formación y cuando entregamos tabletas también tenemos un modelo similar al que le acabo de comentar a ustedes y es que se entrega las tabletas y se inicia un proyecto de construcción de proyectos de aula donde el requisito que se le lleva al docente a cumplir es que demuestre que después del uso de la tecnología y la formulación del proyecto ha demostrado que los estudiantes aprenden mejor con el uso de las TIC o sea tenemos ya unas negociaciones con Colombia en el tema de la formación que no va separada nunca de la entrega del equipo en el tema de la infraestructura les comentaba a ustedes nosotros como computadores para educar entregamos terminales como tabletas y computadores pero el tema de la conectividad sigue siendo un tema manejado por el Ministerio de las Tecnologías cuando entregamos tabletas el municipio o la entidad debe tener internet porque entregar tabletas sin internet no tiene ningún sentido en cambio cuando entregamos portátiles muchos de las escuelas que no tienen todavía acceso a internet pues buscamos al máximo que los recursos educativos digitales vayan en los equipos y que puedan acceder a contenido digital en este momento ninguna escuela en el país tiene una unidad didáctica digital apenas tienen contenidos digitales de óptima calidad pero es este año que vamos a buscar la manera que todos tengan estos materiales frente al tema de autoridades locales lo que podría contarles a ustedes brevemente es que un sistema de estos que busca transformar la calidad educativa donde no involucra nunca el rector al alcalde o al secretario aquí le dicen al alcalde le dicen al intendente pues no tendría una incidencia muy fuerte porque se necesita apoyo incluso del mismo secretario para que los docentes puedan participar de las formaciones para que los docentes se sientan motivados a realizar su proyecto entonces se cuenta que el trabajo computadora es un trabajo muy arduo porque de nada sirve dar una formación si el docente no siente que está siendo motivado por el mismo alcalde motivado por el mismo secretario de educación nacional entonces imagínense que nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de articulación en campo donde realmente la escuela se convierta en ese centro de desarrollo comunitario y donde todos los actores trabajen articuladamente en pro del aprendizaje de los estudiantes y como se me acaba el tiempo y el estudio de impacto que ustedes quieren conocer le podemos decir nosotros que con ese modelo que hemos venido nosotros implementando y hemos venido cada vez alimentando y mejorando hemos tenido unos resultados interesantes en el mejoramiento de la calidad educativa este estudio hasta el año 2008 hemos encontrado que cuando los estudiantes están expuestos a la formación y a la entrega de tecnología la descesión escolar disminuye Colombia pasa algo particular y es que las sedes educativas rurales se disputan la ida al colegio entre si le ayudan al padre de familia en la casa o si van a la escuela cuando hay tecnología de muestras de estudio los estudiantes se encuentran mayormente motivados a querer ir a la escuela y ahora con la estrategia de padres el padre encuentra un mayor motivo para que los estudiantes permanezcan en la escuela hemos encontrado que hay probabilidad de ingreso a la educación superior en un 5.1% entonces todos los estudiantes que participaron en computadores para educar a lo largo de ese periodo encontramos que frente a escuelas que nunca habían tenido formación en computadores para educar tenían ellos los que se habían participado una probabilidad más alta de ingresar a la educación superior nosotros tenemos pruebas nacionales de estado que denominamos saber que se evalúan todas las áreas del conocimiento y encontramos que hay una incidencia del 2% en esas pruebas nacionales lo cual nos llevó a nosotros a mostrar que aunque son indicadores y resultados muy pequeños en este estudio econométrico que tomó todas las variables y tomó la totalidad de todos los actores que participan es mostrar que los que sí participaron con nosotros sí están teniendo una incidencia en estos indicadores este año nosotros y con eso finalizo la idea nosotros tenemos el segundo estudio de impacto que lanzamos en noviembre y vamos a compartir con toda la mesa y es un estudio de impacto que estamos esperando realmente con muchas ansias porque nosotros a lo largo después de 2008 a 2014 queremos demostrar que la formación que camina apropiada a los docentes con las TIC y a demostrar resultados en el aprendizaje de los estudiantes logran impactar indicadores nacionales que nos pueden demostrar que sí hay incidencia en la calidad educativa lo cual quiere decir Laura y a todos les comento de una vez que si computadores para educar no logra demostrar que incidimos en las pruebas de Estado que son pruebas que realiza Colombia en los grados tercero quinto noveno y once incluso en los mismos educación superior podríamos estar diciendo que el tema está complicado porque estamos intentando aportarle nosotros al mundo académico esta discusión de si es o no la tecnología si es o no la formación cuál es la formación entonces en noviembre estaremos entregando este estudio que es tan importante para nosotros ya no queremos hacer estudios únicamente en el tema de si usan o no la tecnología la están usando cuántas veces la usan si definitivamente si está afectando indicadores de desarrollo económico vamos a medir si definitivamente ese aumento de probabilidad de ingreso la educación superior aumenta y si la deserción que es un tema difícil en el país sigue disminuyendo de ser así podemos hacer otro evento y seguir aportando a Latinoamérica de que el tema va por ahí y que si no se logra estamos convencidos que hay que hacer siguiendo ajustes en el tema de la formación y en el tema de la educación porque estamos convencidos que no es el tema de la tecnología lo que nos va a llevar a tener estos resultados tan interesantes les agradezco mucho entonces para comenzar un poco con lo que es conectar igualdad tenemos que decir que conectar igualdad es en primer lugar una política de inclusión digital educativa aquí estamos poniendo un énfasis muy importante en acotar lo que lo que es un programa de entrega de computadoras y lo que también se puede esperar de un programa de entrega de computadoras quizás un poco en línea con lo que mencionaba recientemente Jairo y lo que mencionaba ayer Frances Pedro en relación a qué cosas le podemos pedir a la tecnología que nos entregue en un sistema educativo y qué cosas no les podemos pedir a la tecnología que nos entregue en un sistema educativo el propósito principal de conectar igualdad es actualizar las formas de enseñanza y fortalecer el rol docente mediante la distribución de esta tecnología después vamos a ver un poquito más en detalle qué tipo de resultados podríamos esperar a partir de un programa de estas características aquí tenemos un estado de situación de lo que es conectar igualdad al día de hoy conectar igualdad comenzó el año 2010 hasta el momento tenemos un 87% de cobertura de los establecimientos del país cuando mencionamos cobertura de los establecimientos estamos diciendo que estos establecimientos han recibido un netbus de conectar igualdad para su matrícula y han recibido el equipamiento lo que se denomina el piso tecnológico de la escuela el piso tecnológico de la escuela es el equipamiento que permite que las computadoras funcionen en primer lugar con una intranet y en segundo lugar si está disponible la conexión a internet se puedan conectar a internet estamos hablando en este caso de 3.879.514 computadoras hasta el mes de abril estos son datos de la semana pasada siempre decimos que conectar igualdad es el programa más grande de entrega de computadoras que hay en este momento en el mundo ahora cuando hemos visto las cifras de Canaima de Venezuela creo que no vamos a poder seguir diciendo eso por mucho tiempo en particular porque conectar igualdad se encuentra focalizado en las escuelas de educación secundaria en los institutos de formación docente y no alcanza directamente a la educación primaria como es en el caso de Canaima para la educación primaria se está comenzando a implementar en el país un programa específico de distribución de computadoras y de aulas digitales móviles que se llama primaria digital como les decía el universo de implementación del programa incluye las escuelas secundarias orientadas las escuelas técnicas las escuelas de educación especial los institutos superiores de formación docente y las escuelas hospitalarias y domiciliarias no solamente implica la entrega de la computadora también implica el equipamiento de red de cada uno de los establecimientos implica también la entrega de las computadoras para los docentes esto en relación al equipamiento técnico por otro lado el programa tiene una estrategia de formación tiene una estrategia de desarrollo de contenidos en el caso de la estrategia de formación en este momento está siendo encabezada por los equipos nacionales de conectar igualdad y por el instituto nacional de formación docente a través del postítulo en educación y tic y en el caso de la estrategia de contenidos esto es es encarada por el ministerio de educación a través del portal educar aquí tenemos con esto ya terminamos la descripción somera de lo que es conectar igualdad y quería mostrar algunas áreas de resultados que podrían ser esperables en un programa de estas características informatización institucional brecha digital uso en el hogar inclusión educativa trayectorias educativas motivación de los estudiantes mejoras en los procesos de aprendizajes mejora en la calidad de educación cambios en las prácticas docentes ahora todas estas distintas áreas de resultado no es posible verlas todas a través de una misma metodología y no es posible verlas todas en el mismo corte temporal cuando hablamos de un programa con las características y la complejidad de conectar igualdad estamos pensando no solamente en que el programa en sí esto es la entrega de la tecnología la formación y los contenidos genera un impacto en la escuela como institución y en los individuos como personas sino que también estamos pensando que estos individuos y estas instituciones son cada uno distintas lo que nosotros decimos es que conectar igualdad se implementa en un contexto de alta heterogeneidad tenemos una alta heterogeneidad de territorios estamos en Argentina somos un sistema federal de educación cada una de las jurisdicciones tiene cierta responsabilidad sobre las características del sistema educativo y por tanto estamos hablando de 20 quizás de 24 sistemas educativos distintos y también estamos hablando de que cada una de las instituciones educativas es en sí un mundo aparte por tanto con esta igualdad cuando llega una escuela cuando llega una jurisdicción no llega a escuelas y jurisdicciones que se encuentran en una misma capacidad o en un mismo nivel como para apropiarse de estas tecnologías y que estas tecnologías impliquen un cambio en estas distintas áreas de resultado por tanto los cambios esperables en los distintos escenarios son diferenciales de esta forma lo que lo que queremos resaltar es que los avances que vamos a mostrar al final de la presentación son avances a partir de una de una muestra representativa a nivel nacional pero hay mucha diversidad dentro de eso o sea no podemos decir que hay un solo conectar igualdad podemos decir que hay varios conectar igualdad y que las áreas de resultado y que los resultados que se están viendo y los avances que se están viendo en estas distintas áreas son diferenciales con esto adelanto un poco lo que les quería mencionar acá que es en principio que como desafío para encarar la evaluación de un programa como este tenemos que tener en cuenta el contexto de heterogeneidad de las etapas para la implementación en relación a las diferencias temporalidades en las cuales estos actores de los cuales se implementa el programa van desarrollando sus prácticas y apropiándose de estos recursos y como esto afecta a la definición de criterios y parámetros que nos llegan a tomar una decisión sobre un diseño metodológico de evaluación eso en relación al proceso de toma de decisión después cuando hablamos específicamente de la metodología tenemos otras preguntas ¿qué tipo de representatividad queremos para lo que vamos a informar? ¿qué tipo de comparabilidad temporal es la que estamos buscando? para resolver esto el año 2011 el equipo ampliado de evaluación y seguimiento de Conectar Igualdad encaró el proceso de construcción de una matriz de una matriz de evaluación del programa es una matriz compleja que la vamos a ver quizás un poco más detalle que desagrega los distintos objetivos generales del programa y a partir de esa desagregación de objetivos indaga dimensiones bastante específicas en este momento lo que se muestra acá son los objetivos son ocho áreas de objetivos y cada una de esas áreas de objetivos tiene un sinnúmero de dimensiones y cuando llegamos al momento de los indicadores nos encontramos que teníamos 360 y algo no me acuerdo el número específico pero 360 y algo indicadores que daban cuenta de los resultados y de los avances de Conectar Igualdad ¿qué pasa cuando nos encontramos cuando hemos tenido en cuenta este tema de la complejidad de un programa como Conectar Igualdad no hemos dado cuenta de la cantidad de indicadores que pueden dar cuenta de estos resultados ¿cómo lo encaramos metodológicamente? lo primero que tenemos que decir es que no podemos encarar la evaluación en un programa como Conectar Igualdad a partir de un único proceso de evaluación sino que tenemos que dividirlo en relación a los marcos temporales en los cuales se realiza la evaluación nosotros identificamos al menos tres marcos temporales el corto el mediano y el largo plazo en el corto plazo lo que nosotros consideramos son los aspectos críticos de la implementación del programa esto es qué es lo que pasa en el proceso de implementación de Conectar Igualdad como elementos del mediano plazo consideramos las interacciones y los resultados intermedios aquí lo que vemos fundamentalmente son prácticas específicas en relación al equipamiento que reciben las distintas instituciones y en relación al largo plazo recién ahí estamos pensando en resultados efectos finales e impactos un poco para estructurar esta complejidad lo que nosotros hemos hecho es una definición bastante estricta entre lo que es el seguimiento del monitoreo y lo que es la evaluación en el seguimiento incorporamos diversas estrategias y en la evaluación también incorporamos diversas estrategias de esta forma lo que estamos haciendo es construyendo es una es una especie como de red podríamos decirlo así de instancias de evaluación y de instancias de monitoreo que todas construyen lo que son los resultados y los avances del programa en este sentido no tenemos un estudio de impacto específico del programa que es quizás el modelo que mencionaba John Jairo en su presentación sino que tenemos una multiplicidad de estudios que van dando cuenta de distintos bloques de esta matriz y en distintos momentos de la implementación tanto corto como mediano como largo plazo en el seguimiento específicamente tenemos visitas de seguimiento evaluativos a las escuelas el análisis de las bases de datos de implementación del programa estudios de grupos focales sobre la implementación inicial del programa narración de prácticas pedagógicas sobre los procesos que están vivenciando los docentes en la implementación de los recursos en su escuela y específicamente y quizás es lo que está más activo en este momento como proceso de recolección de información es el Censo Nacional de Infraestructura Tecnológica el Censo Nacional de Infraestructura Tecnológica es un operativo de carácter trimestral que es completado por los equipos jurisdiccionales de Conectar Igualdad que releva el estado del equipamiento de netbooks y de piso tecnológico en cada una de las escuelas del país y en el caso de la evaluación tenemos un proceso de evaluación con un grupo de universidades nacionales tenemos estudios evaluativos encarados por el Instituto Nacional de Formación Docente en relación a los institutos superiores de formación docente que vamos a tener la oportunidad de ver algunos de esos resultados el día de hoy en una mesa posterior tenemos un estudio evaluativo de la educación secundaria que fue realizado realizada su línea de base el año 2011 y que estamos encarando este año 2014 una segunda toma de ese estudio evaluativo y estamos en este momento en etapa de diseño de un estudio evaluativo para la educación especial y de esta forma estamos buscando completar cada uno de los bloques informativos que dan cuenta de esa matriz de resultados del programa Conectar Igualdad que veíamos anteriormente de esta forma tenemos dos tipos de evaluaciones en el proceso de Conectar Igualdad una evaluación que es interna que es la que realizan los equipos de gestión del programa y tenemos una evaluación externa que es la ejecutada por las universidades nacionales en el proceso de evaluación interna tenemos el seguimiento de monitoreo que lo mencionamos anteriormente que da cuenta de los primeros impactos del programa y de la ejecución del programa en las jurisdicciones y en las escuelas y después tenemos la evaluación de mediano y largo plazo que tiene que ver específicamente con los estudios evaluativos en las escuelas secundarias en los institutos de formación docente y en la educación especial la evaluación externa es un estudio evaluativo que es realizado por un grupo de 15 universidades nacionales es una estrategia que implica una segmentación regional del campo en relación a que distintas universidades se encargan de la evaluación en distintos espacios territoriales del país hay una focalización específica en lo que son los resultados en el espacio del aula estamos hablando de un estudio de carácter más bien cualitativo que implica observaciones en el aula y tenemos un grupo de universidades que ha venido trabajando en conjunto con el programa desde el año 2011 y podemos decir que se han generado equipos de investigación nuevos a partir de la posibilidad de tener a las universidades trabajando con nosotros se está generando una red de conocimiento que es superadora también de lo que es el mismo es el proceso interno de evaluación de conectar igualdad en relación a las estrategias de seguimiento y monitoreo que son de carácter interno tenemos el censo de infraestructura que como les decíamos es un tiene un carácter trimestral y da cuenta de las condiciones de implementación en las escuelas del país estamos en este momento avanzando con un operativo que llamamos de ficha pedagógica que también es de carácter sensal que da cuenta de modificaciones institucionales en la integración de TIC en las instituciones y siguiendo con la evaluación interna estamos encarando este año la segunda toma del estudio evaluativo de la educación secundaria en el estudio evaluativo de la educación secundaria estamos hablando de un estudio de carácter más bien cuantitativo siendo representativo a nivel nacional con una estratificación tanto por escenarios socioeducativos como por jurisdicciones en este estudio se hace un operativo de visita a las escuelas que implica una entrevista semiestructurada y precodificada a directivos docentes y referentes técnicos escolares y una encuesta auto administrada para una sección completa de alumnos en un total de 484 instituciones hablando específicamente de este estudio que es lo que vamos a ver ahora a continuación en relación a algunos de sus resultados podemos decir que el modelo de evaluación es un modelo antes después quizás quizás acá podemos también reflotar lo que comentó el día de ayer Frances Pedro en relación a la necesidad de avanzar con otros modelos que no sean el modelo antes después específicamente él mencionaba la posibilidad de avanzar con modelos experimentales o casi experimentales siempre con un programa como Conectar Igualdad que tiene las características de universalidad en la entrega el avanzar en un diseño experimental en el cual uno tiene que definir cuáles son los grupos y cuáles son las escuelas que van a recibir el programa y cuáles van a ser las escuelas que no van a recibir el programa es bastante difícil o sea nosotros tuvimos ese proceso de discusión interna como equipo en el año 2010 y 2011 cuando comenzó nuestro trabajo y decidimos que el modelo experimental no era en ese contexto en el contexto de universalidad del programa implementable y que lo que mejores resultados nos podría dar era un modelo antes después si los modelos antes después tiene limitaciones el modelo antes después tiene limitaciones en relación a que vamos a tener algunas dificultades como para buscar la explicación del fenómeno de las distintas cosas que pasan en la escuela más allá de la descripción del mismo y del cambio de la aguja que sucede en las escuelas esto es antes no lo usaban ahora lo usan pero nos cuesta distinguir encontrar lo que se llama el contrafactual de cuál es el efecto específico del programa en los cambios de esas prácticas y aquí volvemos quizás un poco a lo que habíamos hablado al principio de que conectar igualdad se implementa en un escenario que es complejo y que no es solamente complejo en relación a lo territorial sino que es complejo en relación a lo institucional y a lo institucional en relación a las políticas públicas en este momento hay una focalización específica en la implementación de políticas públicas que están buscando desde distintas dimensiones poder afectar la permanencia de los estudiantes de la escuela secundaria y de esta forma poder afectar sus trayectorias educativas tenemos la nueva la ley de educación nacional que establece la obligatoriedad de la educación secundaria tenemos programas de formación docente programas de finalización de la educación secundaria tenemos planes de mejora en cada una de las escuelas tenemos la asignación universal por hijo para las familias en las cuales los chicos están en las escuelas secundarias por tanto tenemos una diversidad muy amplia de política pública que está afectando la escuela y que en este momento no es difícil decir lo que se movió la aguja en las trayectorias esto se debió a conectar a conectar igualdad por tanto nosotros esperamos que poder distinguir esta el efecto específico de conectar igualdad en el movimiento de estos indicadores quizás en un plazo un poco mayor lo que podemos dar cuenta en este momento son de los cambios específicos en las prácticas los usos específicos que se están que se están teniendo en las escuelas y la afectación directa a la disponibilidad de recursos que tiene la escuela para encarar el proceso educativo aquí tenemos una ficha técnica del estudio este es un estudio de tipo de tipo panel esto es que vamos a seguir a las mismas escuelas en distintas tomas a lo largo del tiempo son 484 escuelas esas 484 escuelas implica que cada escuela hay un directivo tres docentes un referente técnico escolar y una sección por escuela en total fueron 11.000 personas las encuestadas entre agosto y octubre del 2011 y en este momento estamos comenzando el operativo para volver a estas 484 escuelas y aplicar nuevamente estos instrumentos y ver cómo se movió la aguja de estos indicadores y vamos a ir directamente a algunos resultados específicos de conectar igualdad en el marco de este estudio de las escuelas secundarias y un poco volviendo a acotar cuál es el tipo de resultado que se puede obtener en un estudio de estas características lo que vamos a mencionar ahora tiene que ver con descripciones de lo que está pasando en el territorio identificación de hallazgos específicos y puntos de referencia para las futuras mediciones por tanto en este caso en particular no estamos hablando de impacto en relación a la infraestructura y los recursos institucionales si bien la gran mayoría de las escuelas secundarias contaban con recursos y con tecnología antes de la llegada de conectar igualdad en particular muy concentrado en las escuelas técnicas y en las escuelas rurales por planes específicos y políticas públicas específicas de informatización de ese tipo de escuelas que habían habido antes de conectar igualdad el PCI implica el plan conectar igualdad implica un cambio sustancial en la disponibilidad de alumnos por computadoras estamos hablando de que antes de conectar antes de conectar igualdad vamos a ver acá el número antes de conectar igualdad el número de computadoras por estudiantes en Argentina era de 20 computadoras por estudiante en Argentina y que en ese momento estaba muy por debajo del número de la OCDE que era 7 computadoras por estudiante con conectar igualdad pasamos a un modelo 1 a 1 de una computadora por estudiante con el nivel de cobertura que señalábamos al principio que es el 87% del sistema también en relación a la heterogeneidad en la cual está implementado conectar igualdad el impacto específico del equipamiento es muy diferencial dependiendo de los contextos en los cuales se implementa el programa en particular en relación a la condición de conectar igualdad como primera computadora en el hogar si bien para el total de la muestra específica de este estudio solamente para el 29% de los hogares de estos estudiantes que recibían la computadora conectar igualdad era la primera computadora en el hogar cuando vemos los escenarios los estudiantes y los hogares que pertenecen a escenarios socioeducativos de emergencia y de carencia social en ese caso es el 43% de los hogares conectar igualdad implicó la primera computadora en el hogar en el caso de escenarios rurales el 47% de los hogares que recibieron conectar igualdad fue la primera computadora en el hogar entonces acá estamos hablando quizás de uno de esas áreas de resultados que habíamos visto en la segunda en la segunda diapositiva que era el de la brecha digital nosotros a partir de que se toma esta decisión política de ir con un programa uno a uno podemos asegurarnos de que al menos en la brecha digital de acceso a los recursos hay un efecto directo de conectar igualdad y muy focalizado en los escenarios en los cuales hay más más carencias sociales y más carencias educativas en el caso del uso de las netbooks en la escuela lo que estamos viendo en este momento es que hay una afectación directa de las prácticas de los docentes por la presencia del recurso esto no significa directamente que hay un cambio en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje sino que estamos diciendo que hay una disponibilidad de recursos que le permite a los docentes enriquecer sus prácticas a partir de la ayuda de la tecnología en el caso de esta muestra específica tenemos que para 6 de cada 10 docentes había usado la computadora en el último mes antes del relevamiento en una actividad de aula y la probabilidad de que los docentes usara la computadora aumentaba de forma significativa dependiendo si habían participado o no en las acciones de formación del programa Conectar Igualdad ahora uno podría decir 6 del 63% que es el número específico de esta variable no es significa que tenemos quizás un 37% de docentes que no la están utilizando en el aula pero esto también hay que verlo en relación al tiempo que lleva Conectar Igualdad en la escuela lo que podemos ver también en este estudio es que dependiendo del tiempo que lleva Conectar Igualdad en la escuela aumenta la probabilidad de que el docente haya usado este recurso en el aula esto implica que tenemos un proceso gradual de integración de tecnología y que se ve visualizado en los datos recolectados en esta encuesta también en relación a quizás no está expresado acá en la filmina pero quizás cuál es el uso más significativo o que está más extendido por los docentes de las escuelas secundarias que es la preparación de materiales escolares y didácticos para la clase nosotros tenemos en este estudio que el 87% de los docentes que habían recibido la computadora de Conectar Igualdad utilizó la computadora de Conectar Igualdad para preparar materiales para el aula y esto seguramente se podrá se podrá ver también en los otros programas de que los primeros usos que tienen los docentes tienen que ver con los usos con los cuales ellos están más familiarizados que tienen que ver con la vida cotidiana el uso de la vida cotidiana de la netbook es mucho menos disruptivo que el uso en el aula en este sentido si bien sabemos que este primer impacto de uso en el hogar por parte de los docentes es importante y sabemos que el uso en el aula es menor al uso que tiene la netbook en el hogar para los docentes esperamos que estos indicadores se vayan acercando poco a poco en la medida de que haya más familiaridad con el recurso y estamos hablando de no familiaridad no de una familiaridad de un uso de una semana de dos semanas sino que de un cambio completo en el sistema educativo en el cual se integren las tecnologías como un recurso más bien naturalizado de enriquecimiento de las prácticas pedagógicas aquí podemos ver otro dato que es relevante que es el aumento en el tiempo de la inclusión de las tecnologías en la planificación de las actividades de los docentes en relación a lo que hemos aprendido de este proceso de evaluación quizás lo más importante es poder separar cuáles resultados esperar en cuáles etapas de implementación del programa en este sentido nosotros ahora podemos dar cuenta a partir de estos estudios de prácticas específicas que se están dando en las escuelas y de las modificaciones institucionales que está generando la presencia de este recurso en el sistema educativo en relación al impacto al resultado esto es la mejora de la calidad de educación el cambio de las trayectorias el cambio específico en indicadores de calidad esos son resultados que esperamos más bien a largo plazo y otro desafío importante y también es un aprendizaje de este proceso de evaluación es la integración interinstitucional con estar igualdad no es implementado por un organismo centralizado con estar igualdad es implementado por una serie de instituciones por el ministerio de educación por la ANSES por el portal por el portal educar por el instituto nacional de formación docente por el instituto nacional de educación tecnológica por la DINESE que nos facilita las bases de datos y el apoyo metodológico en cada uno de estos procesos de evaluación y por el ministerio de planificación federal e inversión pública que es el que facilita la conectividad en las escuelas con esto terminamos nuestra presentación de conectar igualdad y pasamos a la ronda de preguntas ¿no? Sí bueno muchas gracias a los cinco la verdad que son cinco experiencias muy interesantes se supone que yo tendría que en este momento hacer una especie de resumen o comentario sobre lo que escuchamos recién que por una simple evaluación visual me animaría a decir que ustedes no tienen demasiadas ganas de escuchar estamos bastante atrasados de tiempo hay mucha riqueza lo interesante para mí siempre en estos casos es que a pesar de las diferencias que tenemos en cuanto a idiosincrasia al tiempo transcurrido a los antecedentes como en el caso de computadoras para educar que trabajaba hace muchísimo con este proyecto o con entregas de computadoras a pesar de las diferencias insisto hay un montón de puntos en común que tienen que ver con los objetivos con lo que se espera con lo que se va logrando con los pasos que se recorren así que para ahorrarles las conclusiones lo que sí les voy a pedir es que tomen nota de esta dirección web que es observatorio.relpe.org observatorio.relpe.org ahí ustedes van a poder encontrar notas de muchos de los casos que vimos y de otros muchos casos y un mapa donde muestra todas las experiencias de Latinoamérica con los links para accederlos así que ahí van a poder tener mucho para ver observatorio.relpe.org muchas gracias a los conferencistas por habernos acompañado a los conferencistas y a los conferencistas y a los conferencistas